En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su enviado esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a la casa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Estas palabras finales del Evangelio, ojalá fueran una especie de ejaculatoria en nuestra vida, como la oración letánica del Rosario u otras devociones populares, que siempre pudiéramos repetir desde el corazón, en la mente, y también con los labios a viva voz, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Porque en verdad, queridos hermanos y hermanas, todos los días ocurren grandes o pequeños milagros, pero lamentablemente a veces no los reconocemos, o peor aún, dándonos cuenta que están allí, no sabemos agradecerlos a aquel de quien provienen todas las raívas divinas. Con gratitud, con María, durante este mes que ya concluye, quisiéramos decir, hoy y siempre, hemos visto cosas maravillosas. Quisiéramos fomentar ese espíritu de gratitud y de alabanza, para que suba a lo alto, también, en este ya penúltimo día del mes bendito, la gratitud de un pueblo agradecido. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.